Una ruta segura prioritaria para el regreso de los 12 concejales desplazados del municipio de Argelia, en el sur del Cauca, fue diseñada por el Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, Gobernación del Cauca y la UNP en las últimas horas, anunció el ministro del Interior, Daniel Palacios, durante su visita a la ciudad de Popayán. Durante un espacio de más de tres horas estuvimos en una conversación muy sincera con los concejales, en donde escuchamos sus preocupaciones, sus miedos frente a lo que ha venido ocurriendo en este municipio y de mutuo acuerdo. Y en el sentido y en el propósito de avanzar con un acompañamiento importante del señor gobernador del Cauca, hemos establecido una ruta para un regreso seguro de los concejales a su municipio. Y en este proceso de esa ruta segura para que vuelvan, estaremos el día de hoy y de mañana concluyendo una ruta prioritaria de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección, un acompañamiento permanente por parte de la Defensoría del Pueblo, acompañamiento temporal, mientras su estadía en Popayán por parte de la Gobernación del Cauca y el Gobierno Nacional. Asimismo, el ministro aseguró que en 15 días, una comisión del Gobierno Nacional visitará al municipio de Argelia para hablar de temas de seguridad y orden público, donde también se harán anuncios importantes en materia de inversión social y de infraestructura. Y estaremos en 15 días realizando una visita al municipio de Argelia en compañía de una delegación del Gobierno Nacional, no solamente para hablar de temas de seguridad y de orden público, sino también anuncios importantes en materia de inversión social y de infraestructura para ese municipio que tanto lo requiere. La fuerza pública está absolutamente comprometida con garantizar la seguridad de todos los habitantes de este municipio que ha sido tan golpeado por la violencia. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.